En una tentativa de ganar tiempo, Theresa May somete a votación parlamentaria la mitad de su acuerdo del Brexit. La Cámara de los Comunes debate esta vez sólo el plan de salida de Reino Unido, dejando fuera la declaración política sobre las futuras relaciones con la Unión Europea. La primera ministra busca aprovechar la prórroga hasta el 22 de mayo que le ha ofrecido el bloque para que no entre en un vigor el divorcio el 12 de abril. No obstante, incluso si May logra el apoyo necesario, esta votación no permitirá al Parlamento aprobar el plan entero. El gobierno tendrá que escoger entre votar sobre la segunda parte del acuerdo más tarde o cambiar la legislación. Cabe destacar que con los laboristas y el Partido Unionista Democrático en contra, aún esta opción podría fracasar. El secretario del Brexit en la sombra considera el paso de la primera ministra como desesperado. Además señala que sin la declaración política, el Parlamento tendría que tomar una decisión a ciegas. Mientras los propios británicos consideran que las prórrogas y el sinfín de votaciones van en contra de su voluntad y se ponen a favor de hasta un Brexit desordenado. Mucha gente tiene el corazón roto. La primera ministra británica nos dijo más de 100 veces que no seríamos el 29 de marzo. Ella lo ha dicho más de 100 veces en nuestro Parlamento, en la Cámara de los Comunos. Hacer esto ahora, prometer a los británicos y luego decir, en realidad no, tenemos que demorarlo, es tradición absoluta. ¿Y cómo se atreve? De hecho, la ELD de Londres ha efectuado un golpe de Estado contra el pueblo británico. Me gustaría pensar que es una cuestión de principios, porque prefiero sufrir la molestia pequeña ahora que se produciría por un Brexit duro, que sufrir las consecuencias a largo plazo de una erosión de la democracia que mis hijos y los hijos de mis hijos podrían sufrir. Se necesita mucho tiempo para crear una democracia y un plazo muy corto para perderla. Bueno, profundizamos esta crisis tan profunda en el Reino Unido con la analista internacional Gonzalo Cañete. Hola Gonzalo, gracias por estar con nosotros en Riguroso Directo. Bueno, el acuerdo de retirada es la parte que trata el asunto más polémico del plan de May, el de la frontera irlandesa. Considerando todo esto, Gonzalo, ¿qué resultados podemos esperar? Bueno, yo francamente creo que no habrá muchos avances en este sentido, porque la postura de la Unión Europea no cambió y lo que trata de hacer Teresa May es conseguir una aprobación por un lado o por otro del acuerdo que negoció con la Unión Europea. Ya de por sí esa negociación fue bastante opaca. El hecho de que están hablando sobre la frontera británica y dividan un acuerdo que ha sido rechazado en dos ocasiones, simplemente lo fraccionen en dos partes, no significa ni siquiera que eso vaya a ser aceptado por la Unión Europea. Y solamente por hacernos un mapa mental de lo que está ocurriendo, lo que plantea la Unión Europea es ceder ese aplazamiento hasta el 22 de mayo si se aprueba el preacuerdo que firmó la Unión Europea con Teresa May, pero en caso de que no se apruebe, que sería entendible que tuviese que posponerse incluso una fecha posterior al 22 de mayo, lo que hacen es al contrario, si no se aprueba ese acuerdo tiene que ser el Brexit el 12 de abril, si se aprueba lo que ha solicitado Teresa May con la Unión Europea, entonces conceden hasta el 22 de mayo. Luego para mí es una posición casi de blackmailing, una posición chantajista que la se ha reunido de decirle o apruebas esto por las buenas o si no lo apruebas encima vamos a peor y para el 12 de abril tendrías que dejar la Unión Europea. Sigue siendo una apretada aún más las tuercas, que por otro lado es lo que ya comentamos con ustedes aquí en las últimas... En teoría Tony Blair habría asesorado a la Unión Europea que hiciese que expriman o que presionen a Londres hasta el último minuto porque Londres terminará cediendo. Esperemos cuál es el futuro del Brexit. Gonzalo Cañete, analista. Gracias. Gracias.